Hoy es lunes, ¿qué? 18, 19 de junio. Mi refrigerador ya no jalaba bien. Yo voy a comprar otro. Tengo como tres semanas con problemas. Total que me pongo a ver videos en la mañana. Y empecé como a las 12 de la tarde. Y a las 9 de la noche ya está jalando. No me gasté un solo peso. Claro, trabajé toda la tarde. Pero ya está jalando. No, maricón, no le saqué fotos a cómo estaba allá atrás. Hay que quitar esto. No, atascado de hielo. No dejaba girar al ventilador. El serpentín, pues, no corre el aire. Ah, muchos detalles. Pero ya está jalando. Ya la hice. Y acá atrás, pues, lo destapé. Y para revisar. Ay, cómo, no sé cómo le llaman una cosa. A esta cosa. El qué. El capilar le llaman. Ya también vi cómo se puede cambiar. Porque se llegan a tapar. Nada más se extrosa. Se compra la pieza y después se vuelve a soldar. Pero qué bueno que no pasó nada. El compresor. O lo que llaman motor. Yo dije, se calienta mucho. Y para mi sorpresa. Debe de estar caliente. Tanto esto. Como esto. Esto es síntoma de que está trabajando bien. Esta charola sirve. Porque allá arriba hay una resistencia. Y aquí baja el agua. Ya mañana nada más la pido poner un tornillo. Pero no me gasté ni un solo peso. Sale y vale.